NETWORKING, EL ARMA SECRETA DE LOS NEGOCIOS EXITOSOS, EPISODIO NÚMERO 56 El ser humano por definición es un ser social, eso significa que estamos hechos para estar acompañados, para estar con otros, para vivir rodeados de otros seres de la naturaleza. Sin embargo, a este caótico mundo moderno del siglo XXI, el ser humano es cada vez más solitario, su comportamiento dista de lo social y parece como si su naturaleza fuera la de un ermitaño. Durante siglos, el hombre trabajó para acortar las distancias, para derribar las barreras y para superar los obstáculos que le impedían comunicarse con sus semejantes. Y poco a poco lo consiguió, hasta que llegamos a este momento en el que podemos conversar a través de internet con una persona que está al otro lado del mundo, que está de noche mientras nosotros estamos de día o viceversa. Es tan increíble el avance de las comunicaciones, el poder de las herramientas, que hoy podemos cursar una maestría en una universidad que está a miles y miles de kilómetros de tu casa o puedes enviar dinero que se depositará en la cuenta bancaria del destinatario en cuestión de segundos. También es posible hacer transmisiones en vivo y en directo por internet vía streaming, un evento presencial, una conferencia, una charla, etcétera, 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 etcétera. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en internet, hace ya más de 20 años, una de las experiencias que más impacto me causó fue la de aceptar y gestionar mis amigos virtuales. A finales de los años 90, internet era muy, pero muy, muy diferente a lo actual. No había cámaras digitales, no había teléfonos celulares, no había posibilidades de usar video, de hacer transmisiones en vivo y en directo a través de internet. Todo, absolutamente todo, se hacía a ciegas. Es decir, sin poder ver a la otra persona, sin hablar con ella, sin conocerla. Realmente, sin querer ser nostálgico, era algo fascinante y misterioso porque comenzabas a cruzar mensajes con esa persona a través de tu correo electrónico y aunque estuviera en tu país, era como si estuvieras viviendo en otro planeta. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera verle la cara real a uno de mis amigos virtuales. Fue algo realmente indescriptible porque cuando tú intercambias mensajes con una persona que jamás has visto o cuando escuchas su voz, te haces una imagen de ella y la verdad, la mayoría de las veces es muy, muy distinta a la realidad. Y por eso, cuando les ves la cara por primera vez, te llevas una sorpresa. Es el fin de una relación imaginaria y el comienzo de una de verdad, de carne y hueso. Luego, cuando llegaron las poderosas herramientas que nos trajo consigo toda esta revolución digital, cuando las cámaras digitales se incorporaron al teléfono móvil, cuando apareció el internet de banda ancha, cuando la configuración de los computadores permitió el video y las transmisiones en vivo, la historia fue otra. Hoy, el mundo entero está a la distancia literalmente de un clic, pero no se perdió el encanto. De hecho, son muchos los clientes que todavía no conozco en persona. Quizás somos amigos en Facebook, quizás asistieron a algún evento virtual que realicé y por eso, sé cómo son sus caras, pero aún no estreché su mano ni les di un abrazo. A otros muchos, en cambio, los desvirtualicé, cuando nos encontramos en algún evento presencial y la experiencia fue genial y de por sí bastante, bastante emocionante. Hace poco, por ejemplo, me visitó en mi casa mi buen amigo Pablo Ballarino, quien es miembro de mi círculo interno, es un cliente de varios de mis productos y servicios, pero destaco el círculo interno, que es mi comunidad privada de emprendedores. Pablo vive en una pequeña ciudad intermedia en Argentina, Tandil, y vino de vacaciones a los Estados Unidos con su esposa, con sus dos hijos, y fue algo realmente increíble. A pesar de que cada semana nos veíamos por Internet, fue como reencontrarse un amigo de toda la vida. Cuando era joven y vivía en Colombia, hubo una época en la que estuvo de moda el tema Yo solo quiero, más conocido, yo quiero tener un millón de amigos, bueno, soy muy malo para cantar, no sé si llegué a un millón, pero lo cierto es que mi trabajo a través de Internet me ha permitido conocer a miles y miles de personas, muchos de los cuales no solo son clientes, sino se han terminado convirtiendo en amigos, y muchos de ellos, afortunadamente, ya los he podido desvirtualizar. Esa es seguramente la razón por la cual el miedo a la soledad que les provoca tanto pero tanto pánico a los emprendedores a mí nunca me preocupó. Tenía tantos amigos por todo el mundo que jamás, jamás me sentí solo. Ni siquiera en aquella época en la que podíamos vernos, ni hablar, ni comunicarnos por una vía distinta al correo electrónico. Y desde entonces, hemos conformado una tribu, una comunidad muy pero muy especial. Hoy, uno de los efectos de mi trabajo que más agradezco es el de haber podido conformar una comunidad, ya no de clientes, sino de colegas y amigos. No recuerdo quién fue primero y tampoco tengo claro quién fue el último en unirse, pero de lo que sí soy consciente es que esas relaciones antes virtuales y ahora digitales o reales son la mayor ganancia que he obtenido. Quizás alguna vez o varias veces me escuchaste decir o leíste que nadie, absolutamente nadie, se hizo solo en la vida de los negocios. Nadie triunfó solo. Dicho de otra forma, todos necesitamos de otros para alcanzar lo que deseamos, para cortar la curva de aprendizaje por un camino seguro y no por un riesgoso atajo. Ese amigo o amiga mía es el infinito poder del networking, de las relaciones. Y una de las tareas que llevo a cabo a diario en mi trabajo es la de establecer, alimentar, fortalecer y estrechar relaciones con amigos, colegas y clientes. Es decir, con mi comunidad, con mi tribu. Y no por el dinero que se pueda derivar de estas relaciones, sino por la gran cantidad de variados beneficios que recibo, tanto en el aspecto personal como en el laboral. Y eso sin duda es todo un tesoro. El networking no solo te permite darte a conocer y que otras personas sepan qué haces, sino que amplía tus horizontes sin límites. Son personas que comparten la pasión del emprendimiento, pero en áreas del conocimiento muy diferentes a las tuyas. Así entonces se complementan, se ayudan, se impulsan unas a otras. Es como dice la vieja canción ranchera, vas tejiendo la red. Al traer a un desconocido y convertirlo en amigo, transformar a ese amigo en un cliente que te compre una y otra vez y luego fidelizarlo, para que sea un evangelizador de tu marca y de tus productos o servicios. Esa es la definición de marketing con la que más me identifico, y por si no lo has descubierto, el secreto detrás de esa estrategia es el networking, el poder de las relaciones. No se trata de acumular seguidores en las redes sociales, sino de establecer vínculos de afinidad con personas reales, de modo que sea posible un intercambio de beneficios. Si aún no le dedicas tiempo al networking, o ves esta actividad con desprecio, aún estás a tiempo de corregir ese error. Recuerda, nadie, absolutamente nadie, alcanzó el éxito en la vida o los negocios en solitario. Si eres de las personas que cree que tener un negocio digital es escudarse detrás de una pantalla de computador, estás completamente equivocado. Por más de que no solamente tienes que dar la cara, tienes que dar más relaciones con otras personas, no solamente con tus prospectos, con tus clientes, que en último se van a terminar convirtiendo en amigos. Si te interesó el tema de este episodio del día de hoy y quieres acceder a la versión en solo audio, que se transmite en nuestro podcast, o la versión en la transcripción, basta con que vayas a mercadeoglobal.com barra 56, en tanto que este es el episodio número 56. Y si te interesa proponer tremas para futuros episodios, basta con que me mandes un email a alvaro.mercadeoglobal.com, te lo repito, alvaro.mercadeoglobal.com, hazme llegar tus preguntas, tus propuestas de tema, tus opiniones sobre este podcast y lo que hemos hecho. Ya vamos en el episodio 56 y todavía no me lo puedo creer. Bueno, estuvo contigo, Álvaro Mendoza, director de Mercadeoglobal.com. Nos vemos en un próximo episodio.